El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo llamando a la gente y a sus discípulos Jesús les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Que se niegue a sí mismo Tome su cruz y me siga Porque quien quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma O qué podrá dar uno para recobrarla Quien se avergüence de mí y de mis palabras En esta generación adulta y pecadora También el Hijo del Hombre se avergonzará de él Cuando venga con la gloria de su Padre Entre sus santos ángeles Y añadió En verdad les digo Que algunos de los aquí presentes No gustarán la muerte Hasta que vean el Reino de Dios En toda su plenitud Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bella palabra hoy que nos unimos con la carta de Santiago El Evangelio de Marcos Las obras de fe Y ante todo ese camino también para ayudar A que otros recuperen la fe Yo pienso que las obras Cuando uno las hace en fe Hace que otros también recuperen la fe en la vida En las personas En el sentido mismo de lo que uno es Muchas cosas pasan por nuestra realidad existencial Y uno sin darse cuenta Pasa también por crisis emocional Y cuando uno tiene una crisis emocional ¿Qué es lo que necesita? La fe Cuando uno tiene crisis económica La fe Cuando hay crisis matrimonial La fe Siempre hay una esperanza Que nunca nos defrauda El amor de Dios Por eso Bellamente el Salmo de hoy El 111 Dichoso quien ama de corazón Los mandatos del Señor Cuando uno ama realmente a Dios Tiene un sentido tan profundo de la fe Como dice Santiago Hay que hacer obras Porque las obras también Reflejan Que verdaderamente somos Hijos de Dios Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo Será bendita En su casa habrá riqueza y abundancia Su caridad dura por siempre En las tinieblas brilla como una luz El que es justo Clemente y compasivo Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos Porque jamás vacilará El recuerdo del justo será perpetuo Bella palabra Yo creo que aquí es donde estamos En esa profundidad Salmos 111 Cuando uno quiere vivir La fe La vuelve obra de fe Y la fe también se convierte Entonces En una experiencia De amar De creer De vivir Y hay que agregar una palabrita Soñar Nunca dejemos de soñar En la vida uno también Tiene que tener sueños Y los sueños de la vida Tendrán que ver también Con aquellas experiencias Que Dios nos quiere mostrar En estos días vamos a hacer El retiro espiritual Pensando y orando con San José En el sueño de San José La Virgen María cuando se quedó dormida Ella se despertó en el cielo Fue la asunción de María Santísima Hoy que han traído las cenizas De una personita que es madre También Cuando un ser querido parte Abre sus ojos Y está en la presencia de Dios Es lo que hoy pedimos también Para que esta hermana Y todos los que han partido Participen de la Mesa de los Santos Y seguramente que nosotros También un día Cuando lleguemos a ese bello lugar Que podamos decir Señor Te presento en fe Las obras que pude hacer Durante mi vida mortal Todos tendremos que comparecer Y todos tendremos que entregar La vida delante de Dios Recuerden Salmo 111 Dichoso quien ama de corazón Los mandatos del Señor Hagamos un momento de silencio Acompañando a la familia de María Antonia Y a todas las familias Que tienen el duelo hoy viernes Que compartimos también El dolor de nuestro Señor En la pasión y muerte Que podamos decir Señor Aumenta mi fe Dame la gracia de poder entender La misión que tengo que hacer Perdona mis culpas Perdona mis faltas Señor Y ayúdame a continuar Este camino siempre en tu presencia Al atardecer de la vida Me examinarán del amor Al atardecer de la vida Aumenta mi fe Aumenta mi fe Al atardecer de la vida Al atardecer de la vida Al atardecer de la vida